bienvenidos a un nuevo vídeo de interesantes productos si tenéis jardín campo estáis acostumbrados a cuidar la tierra a quitar hierbas a quitar brasa a quitar todo tipo de plantas que molestan a otros árboles a otra planta aquí tenemos estas tijeras de podar muy muy económicas que podéis encontrar en Leroy Merlin por tan solo 5 euros tan solo 5 euros estas tijeras de podar aquí tenemos las tijeras con un sistema de seguridad aquí que simplemente al quitarlo pues abriríamos y mirad qué práctica por la posición que tienen son súper prácticas para ir cortando la maleza tal que así son muy cómodas al no ser todo recta sino tener esta posición que te permite ir cortando las ramas de una forma muy sencilla muy fácil y además sus cuchillas son muy afiladas como podéis ver por lo que corta ramas finas y gordas en cuestión de milésimas de segundo es sin duda un producto muy práctico para todos aquellos que tenéis jardín de jardinería plantas árboles y queréis unas tijeras duras resistentes al mismo tiempo baratas para cortar todo tipo de hierbas plantas y demás si os ha gustado el vídeo like comentarios suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo de interesantes productos